La querida Yola Polastri, ícono de la televisión infantil peruana, partió este domingo 7 de julio a los 74 años, dejando un vacío inmenso en el corazón de su público y en la historia del entretenimiento para niños. La noticia del deceso fue confirmada por la familia del artista a través de su cuento oficial de Instagram, donde expresaron su profundo dolor por la irreparable pérdida. La familia Polastri-Giribaldi comunica a toda la comunidad de Yola Polastri su sensible fallecimiento el día de hoy, domingo 7 de julio de 2024. Le hacemos la invitación a acompañarnos en este momento de tanto dolor. Más tarde, Juan la cuenta del Ministerio de Cultura confirmó el fallecimiento y envió condolencias a su familia y seguidores. La cantautora, coreógrafa y presentadora de televisión peruana, ganó notoriedad por sus programas de televisión con el que crecieron los niños y niñas de la década de los 70, 80 y 90. Según confirmó su sobrina, la causa del deceso fue un infarto al miocardio. La artista había estado internada en la unidad de cuidados intensivos UCI de un sanatorio desde el 16 de mayo tras sufrir un derrame cerebral que le dejó secuelas. Polastri había recibido el alta hospitalaria el pasado 27 de junio para continuar su recuperación en casa. Sin embargo, su salud se vio afectada nuevamente, lo que derivó en su lamentable fallecimiento. Se fue tranquila, fue un infarto al miocardio. Se fue en paz con un suspiro maravilloso y de hecho que ella está brillando en el cielo.